Muy buenos días amigos, esta vez les voy a hacer este tutorial de esta canción que se llama Michoacán por ahí la tengo en mi canal, voy a tratar de hacerla en partes para que ustedes la puedan entender un poco mejor y así irnos poco a poco avanzando sobre todo lo que lleva esta canción así es que espero que les pueda ayudar y con mucho gusto lo hacemos para un amigo que la pidió a ver si la puede emprender, voy a tratar de hacer lo mejor fácil posible a mi manera porque esta canción yo la toco al estilo mío, parecido a lo de los felinos pero lleva un poquito diferente pero a ver si les gusta y en lo que les pueda ayudar, gracias bueno por aquí empezamos aquí en en el traste número 7 en la cuarta cuerda esta es una canción en la escala de re y empezamos así, más o menos, les voy a dar despacio para que vayan mirando las notas más o menos a la escala de re a la escala de re Música Esta es la segunda parte de lo que sigue Y si se dan cuenta, toda esta parte la toco aquí del traste 4 al 7 Empezando en la cuarta cuerda Y si se fijan, todos mis dedos están en esta posición Hasta arriba, todo esto, donde está toda esta parte Y va así Y luego ya de ahí sigue la parte que va con el órgano Una pequeña contestación Y luego sigue esta otra parte Lo de ahí le sigue el órgano también Y después de esto viene esta otra parte que va así Música 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 Y después de ahí sigue la parte del órgano Y luego lo demás todo se repite Y esta última parte amigos es la parte después donde va el órgano Y termina así Música Pues ya lo tiene amigo, muchas gracias Música